En las instalaciones de la Gran Base de Misión La Isleta, ubicada en la ciudad de Puerto La Cruz, integrantes del colectivo afrodescendiente José Leonardo Chirinos se congregaron para discutir y proponerles a las autoridades artículos que los ampare dentro de la Constitución. Nosotros venimos haciendo desde hace mucho tiempo la lucha por la integración de los afrodescendientes de acá del Estado, porque es una lucha que tenemos que hacer por nuestra reivindicación cultural, histórica, gastronómica, social, moral. Es una deuda que tiene el país con nosotros los afrodescendientes y nosotros emprendimos esta lucha al fin de alcanzarla. Y en este momento en que estamos con la discusión de la Constitución, ahora más que nunca tenemos que unirnos los afrodescendientes para lograr ocupar nuestros espacios, a fin de que seamos reivindicados y aparezcamos en la Constitución. Estos integrantes han impartido talleres dentro de las instalaciones educativas en el Estado. Hoy estamos acá en las instalaciones de la base de misiones del municipio Sotillo, socializando, trayendo pues al movimiento afrodescendiente de nuestro Estado en Sotí, las políticas educativas interculturales que van a servir también para fortalecer nuestra venezolanidad, fortalecer también este movimiento afrodescendiente que tiene mucha presencia también en nuestras escuelas y liceos de nuestro Estado Anzuategui. Venimos realizando una lucha de resistencia. A veces es como cuestión de risa, porque mucha gente me dice, ¿cómo tú te consideras afrodescendiente si tú eres blanco? En los años de 1820, por allá nos hablaba el mismo Simón Bolívar, que todos, todos tenemos esa sangre de los afros a nivel internacional, a nivel del mundo entero, si se quiere hasta los mismos europeos, ya ni siquiera los españoles, en ninguna parte de España hay una persona que no lleve esa gota de sangre negra. El colectivo afrodescendiente José Leonardo Chirinos seguirá trabajando por su gente, para seguir visibilizando a todas aquellas personas que fueron excluidas en gobiernos anteriores. Desde el Estado Anzuategui, Jesús Velázquez, Informativo Popular.